A pesar de que la operación ucraniana en Kurs pueda parecer una maniobra efectiva, desde un punto de vista militar carece de todo sentido. La situación por el ejército ucraniano es muy mala, pues los rusos siguen avanzando en dirección a Pogrovs, Ugladar, Torex y Chastivyar, y en ese momento parece que nada puede detenerlos. Sin embargo, Ucrania, en vez de enviar tropas para evitar que Rusia llegue a los principales centros logísticos del Donbass, optó por una operación para intentar obligar a los rusos a detener tropas de este sector y así reducir la carga en la zona. En un panorama táctico general, en el distrito de Zursa, se ha observado presencia de formaciones ucranianas en Poncharivka, un suburbio situado al oeste de la ciudad, y según fuentes ucranianas, se están dando fuertes combates, mientras fuentes rusas afirman que no se ha detectado la presencia de las fuerzas armadas de Ucrania en el centro administrativo de la localidad. En el flanco sur, los principales combates suben un lugar en Plekobo, en la margen izquierda del río Obsel, el cual quiere cruzar a los ucranianos. Mientras tanto, las unidades rusas lanzaron un contraataque en dirección a Maraja Lovnia, los enfrentamientos siguen un curso, apoyados por ataques aéreos y la artillería sobre posiciones ucranianas. Hasta el momento, Ucrania capturó 187 kilómetros cuadrados de territorio ruso, gran parte del despoblado y abandonado por estropas rusas, para evitar la batalla cuerpo a cuerpo y priorizar el uso de aviación y artillería, y lo cual solo es ligeramente inferior a los 210 que Rusia capturó en Kharkov. Ese es donde radica la principal diferencia entre la operación rusa en Kharkov y la ucraniana en Kursk. Mientras que la ofensiva rusa de mayo se realizó en un momento de dinámica favorable, desde las tropas rusas y hace emociones superiores a las ucranianas, la actual se da una conyuntura negativa para Ucrania en el frente más activo, el de Donex. De allí que según fuentes de la oficina del presidente Zelensky, la operación en Kursk aún no ha logrado su objetivo principal a obligar al enemigo a detener su ofensiva en el frente oriental y redespliegar sus tropas. Los rusos han retirado reservas de ninguno de los frentes calientes, por eso Szynsky se va obligado a enviar reservas adicionales a la región de Sumy, para cerrar el pánico del enemigo. De ser cierta esta fuente y teniendo en cuenta que es una gran desgaste, la operación en Kursk no solo se medirá en territorio bajo su control o son los dos perdidos, sino en el efecto que tenga sobre el equilibrio de fuerzas en el frente más activo como el de Donbass. Para los analistas como Paz Ciparoni, del grupo Brad Beard que analiza imágenes del campo de batalla, desde el punto de vista operativo y estratégico este ataque no tiene ningún sentido y parece una enorme desperdicia de hombres y recursos que se instan urgentemente en otros lugares. Tal es así que tanto soldados como oficiales ucranianos en el Donbass se han quejado de la situación, algunos han dicho que se jodan Kursk, menos que un oficial ucraniano afirmó que la situación en dirección de Pokrovsk es crítica, con las defensas colapsadas o sin estabilizar en varias zonas, fundamentalmente a causa de la falta de personal y que casi una brigada plana hacer un asalto que no tiene importar la estrategia en el obras de Kursk rusa la discapacidad mental. Sin embargo, más allá de una mera operación para detrás de tropas rusas a los dos frentes, podemos barajar algunos objetivos. Por ejemplo, los ucranianos buscarían capturar la localidad de Sutsa, la cual es importante al estar situada junto al oleoducto Druzhva, por el que trasita petróleo ruso hacia la Unión Europea. Y en ese sentido, destruir el oleoducto sería una supuesta victoria para Ucrania, especialmente si se produjera el territorio ruso. La cuestión aquí es que los envíos por este neceducto fueron detenidos en los 23 hacia Polonia, y en julio del 24 hacia Hungría y Eslovaquia. Otra opción es que intenten cortar la línea de comunicaciones férias hacia Belgorod-Harkov, probablemente con el objetivo de lanzar una ofensiva subsecuente en Kharkov que aprovechará el estrés logístico que esta maniobra generaría. La cuestión es que las vías de este en Belgorod están muy en el interior del frente, hasta URSS, para la cual se necesitarían más que unas cuantas brigadas para avanzar. Por esto, parece que la incursión es un intento de fuerzas especiales ucranianas de animar a los soldados ucranianos y de motivar a los salidos de Ucrania. Obviamente, una vez más, el ejército de Kiev espera no tomar URSS, sino capturar prisioneros, equipo y tomar cuantas votos puedan. Y todo esto, para seguir manteniendo el apoyo de congresistas indecisos en Estados Unidos. Tampoco no es descartable que el ataque tenga como los objetivos probar la tolerancia en los áreas occidentales en búsqueda de un permiso más amplio del uso de todo tipo de armamento, no solo drones y misiles, sino también tanques y vehículos blindados en las zonas de frontera. Incluso, podríamos barajear la situación de que busquen alcanzar todos estos objetivos. Pero, tal y como dice Rob Lee, un académico y también un destacado instituto de investigación de política exterior. Una operación más ambiciosa implica mayores riesgos, especialmente si no tiene un impacto significativo en el curso de la guerra. Además, al igual que otra de las dos grandes operaciones en las fronteras ucranianas anteriores, ya sea en mayo o en junio 23, durante la batalla de Bakhmut y la ofensión ucraniana, o en marzo del 24, durante la batalla de la Deepka, hubo pocos efectos en los combates en los ejércitos realmente prioritarios. Es cierto que estas operaciones han tomado a Rusia por sorpresa, pero mediante misiones de economía de fuerza, Rusia no se ha visto obligada a distribuir fuentes significativos en las zonas críticas del frente, mientras que Ucrania, finalmente, fue expulsada del territorio ruso. Es lo único que Ucrania esté preparando un segundo ataque, pues sigo observando el movimiento de columnas y la concentración de fuentes en la cercanía de las áreas traseras de la frontera en las regiones de Sumy y Kharkov. Algunas fuentes afirman que Ucrania está utilizando el 100% de reservas acumuladas, y de ser cierto, no podría ser una distracción. El problema aquí es que Ucrania, al igual que sus defensivas 23, no cuenta con el poder aéreo, así como artillería ni persona suficiente para defender la saliente que ha creado dentro del territorio ruso. Esta falta de recursos ha impedido que las fuerzas ucranianas lleven a cabo auxilios de contrabatería, lo que ha permitido que los rusos ataquen con total libertad a las columnas ucranianas. Por eso es que las operaciones en Kurs se están convirtiendo en otra picadora de carne para Ucrania, y otro punto donde están desapareciendo reservas que ya no tienen y ya están sufriendo las consecuencias. Tan solo en equipo, han sido destruidos 12 tanques, 5 pies de artillería y 7 vehículos de transporte de tropas, VTR, 5 vehículos de combate a la infantería, 67 vehículos de ligeros, BBM, 2 sistemas de misiles antiaéreos, SRK, 9 unidades de transporte automotriz, entre otras. En el caso ruso, es cierto que las bajas tanto en equipo como en efectivos no faltan, puesto que, por ejemplo, utilizando sistemas Heimard, las fuerzas ucranianas atacaron a una columna rusa acerca de Oktyavrskoye, al este de Rils. Sin embargo, los rusos parten de una base mucho mayor, mientras que tienen una posición a nivel estratégico a su favor, y por esto es que los rusos ya están respondiendo a cada vez más fuerte y cada vez vemos más videos de agrupaciones ucranianas y no destruidas por la artillería rusa. Según el ISW, o Instituto para Estudios de la Guerra, se informa de que los reclutas rusos, los guerres fronterizos del FNCB y elementos de los rebeldes de Chechenas, AKMAD, que operan bajo el ministerio de defensa ruso, están operando actualmente en una lesión de Kurs, y un bloguero militar ruso afirmó en el 8 de agosto que las fuerzas irregulares de la República Popular de Donex, incluidos elementos de la División Nikaya de Donbass, la Brigada Yarnashka, el Batallón de Propuestos Especial de Huelas Separados, Arbat, y el estacamiento de drones, Lobos Nocturnos, llegaron a Robles de Kurs. Según la reforma del ISW, el elemento de su batallón del 217 Regimiento VDV de la 98 División Autosportada Rusa estaba definido en sección de la frontera en el Robles de Kurs a finales de mayo del 24, lo que sugiere que puede haber algunas fuerzas relativamente más efectivas en combate en la zona. Mientras tanto, Ucrania cuenta con aproximadamente 1.000 tropas provenientes de la 82ª Brigada de Asalto Aéreo, la 22ª Brigada Mecanizada, la 88ª Brigada Mecanizada, la 103ª Brigada de Defensa Territorial, y UNEA-54 va a tener reconocimiento. Estas están intentando conseguir su posición a aquellos estancamientos capturados, tratando de establecer depósitos de campo de municiones y combustible, pero las tropas rusas están destruyéndolos sistemáticamente con bombas FAP. En nivel táctico, Ucrania está enviando muchos seres a la batalla, utilizando cualquier vehículo disponible, incluso si no están blindados, lo que les permite transportar rápidamente a muchos soldados y equipos para que puedan empezar a trincherarse. Las fuentes ucranianas de vanguardia están tratando de avanzar lo más rápido posible, con el objetivo de capturar la mayor cantidad de territorio y así celebrar confusión en las líneas defensivas rusas, y lo están haciendo con una táctica que involucra a dos grupos, uno de fuerzas de asalto y otro de combate. Las fuerzas de asalto son las encargadas de continuar avanzando en el territorio ruso y capturar más terreno, mientras que el grupo de combate se encargará de consolidar las ganas obtenidas. En el caso ruso, se esperaría que convierta una franja adyacente a la frontera estatal en un desierto muerto, lo que aumentará significativamente la posibilidad de concentraciones enemigas en las ideas y facilitará la detección del enemigo. Luego, estabilizarán en el frente de un árbol de la línea de defensa, después de lo cual contraatacarán para expulsar a los ucranianos en Kurs. También queda la opción de que opten por utilizar una táctica parecida a recibido en Krimki, que lanzarán las tropas ucranianas en un círculo de fuego, pero de la excepción del territorio, esto parece poco probable. Según Andrés Rusch, en el medio suizo NZZ, ya pasaron varios días, el efecto sorpresa desapareció. Las tropas rusas se reagruparon, a pesar de las dudas cualidades combativas de las tropas del grupo norte de ejército ruso. Su composición cuantitativa es grande, por lo que se planteó una situación en que los rusos son claramente superiores en número también en este aspecto. Rusch explica que, la ofensiva de las Fuerzas Armadas Ucrania en el territorio de la región de Kurs es espectacular, pero en general es un vallejo estratégico sin salida. Ucrania ahora pierde más que gana, y si Ucrania ha decidido una guerra de desgaste, entonces probablemente el término se haya malinterpretado. Después de todo, en una guerra de este tipo, no es tan importante quién tiene cuántos kilómetros, sino que es más importante quién soquebará la capacidad de combate al enemigo. CNN describió la ofensiva de la región de Kurs como una aventura que puede indicar la desesperación o inspiración de Kiev y nos dice que, la decisión de Ucrania de lanzar una gran cantidad de sus escasos recursos militares a través de la frontera hacia Rusia busca aparecer en los titulares, pero hasta ahora con un objetivo estratégico poco claro. El profesor británico Mark Gagliotti, en The Spectator, cree que la ofensiva ucraniana en la ciudad de Sushna tiene un significado simbólico para Occidente. Supuestamente, debido al control sobre la capacidad de abrir y será el suministro de gas ruso, pero destaca que es poco probable que la ofensiva ucraniana avance mucho y mucho menos captura objetivos estratégicos. De allí que para Ryubush sea extraño que Ucrania haya creado una cabeza de puente en Kurs. Le irá establecer una posición tan cerca de la frontera se desgrana porque será atacada y puede causar grandes pérdidas. Además, el objetivo de esta estrategia no está de todo claro, lo que hace que muchos se pregunten cuál es el plan a largo plazo para esta operación. Operativamente hablando, ¿qué podrían lograr, además de que una saliente que se convierte en un nuevo punto decisivo para artillería rusa? A pesar de esto, Ryubush desastra que existieron graves fallas de la inteligencia y el Estado Mayor ruso. Por ejemplo, hace apenas dos semanas, el Teniente General Avatshev, ubicado en la zona y el Formal General, Vadir y Gerasimov, su adiviniente invasión nuclear en la región de Kurs, con más de un movimiento extrañamente alto de hombres y medios en esa zona. Sin embargo, parece que Gerasimov no solo instó a entrar en pánico, sino que también hizo a las tropas a que no eran necesarias. Esto genera varias dudas, ya que, si bien los rusos aparentemente estaban al tanto del ataque, es poco probable que simplemente haya inaugurado las advertencias. Bien, en ese sentido, ¿podría tracerse un descuido o bien de que los rusos podrían estar aplicando la táctica similar utilizada por los joviéticos en 1941, con el Plano de Defensa 41, DP-41, donde la estrategia de defensa en profundidad fue clave para desgastar a la fuerza invasora alemana? De hecho, Franz Halder, jefe de Estado Mayor General de Alto Mando, explica en su diario que cuando los alemanes maravillan la Unión Soviética en 1941, el grueso de los tropos del ejército rojo se encontraba en la profundidad del territorio soviético, en los grandes ríos y no en la frontera. Esto permitía a los soviéticos atraer a los alemanes en la profundidad de su territorio, estirando sus líneas de suministro y exponiendo a los contraataques en momentos de mayor vulnerabilidad. De hecho, durante la batalla de Kurs en 1943, los soviéticos entraron a la defensa en profundidad que no solo tuvo la ofensiva alemana, sino que también prepararon el terreno para una contraofensiva decisiva. Es cierto que los alemanes penetraron a las defensas soviéticas, pero las contraofensivas soviéticas absorberon las reservas que los alemanes se habían perdido a utilizar para completar la destrucción del saliente de Kurs. Sin ellos, los alemanes eran demasiado débiles para continuar la operación ciudadela y comenzaron a retirar sus unidades. Actualmente, por ejemplo, las formaciones rusas fueron encontradas por detrás de la primera línea defensiva, que se encuentra aproximadamente 10 kilómetros de área de contacto, y de hecho, esa ida les ha empezado a estabilizar el frente. Esto además tendría sentido teniendo en cuenta que estamos en una guerra de desgaste, y cuando las fuerzas ucranianas son atraídas a posiciones más profundas en territorio ruso, enfrentan un desgaste significativo que afecta tanto su capacidad operativa como su moral. Sin embargo, esta hipótesis solo obtendrá validez si los rusos consiguen algún efecto significativo en el Donbass, si reducen la cabeza de playa ucraniana o incluso si se lanzan a la ofensiva. Sin embargo, para finalizar, es casi ridículo en comparación con la batería del curso del siglo pasado. En realidad, esta operación no es más que otro crinky, una maniobra política que no alterará significativamente el curso de la guerra. Rusia probablemente utilizará este incidente para reforzar su narrativa de amenaza a la seguridad nacional, justificación que a su vez les permitirá imponer condiciones maduras a Ucrania en futuras negociaciones. Además, esto podría dar a Rusia la libertad para escalar el conflicto, posiblemente incluso recubriendo no solo nuevas armas con mayor poder destructivo. ¡Suscríbete al canal!